Bueno mis amigos, a lo que venimos a bailar, a disfrutar, a gozar, a sentir, a vibrar, hoy esta noche, la cumbia, la cumbia, con el único y auténtico. ¡Vámonos a la pista! ¡Te suene! ¡Corrimos! ¡Sí! Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero. ¡Vámonos a bailar! ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Fueba! 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 ¡Y dice! ¡Dice para los perros la costa! ¡Ayer nos vemos en su aniversario! ¡27! ¡Vamos a bailar! ¡Tanto amor sincero, amor eterno! ¡Te invito pa' los huesos sabrosa! ¡Ah, qué perra! ¡Fueba! 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 ¡Toda la onda manía! ¡Fueba! ¡Siempre con la mera verdura del caldo papá! ¡Toda la onda manía! ¡Fueba! 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 ¡Fue También para el Compete Rubio, Su Amor, Gloria y Camila, la pequeña Camila Hueva. Organización doble S de Tlaxcala, el Lombardi, Samuel Mari, Juanito, Juan y Mano, Mari, Chester, Chucho, Mariela, Novi y Mari. Así que dice Transporte San Luis, siempre con papá, el rey del juez. ¡Vamos a bailar, mi compadre Huesos! Te invito a que Sebastián Bosso, Raza Loca, Ese Piqui, Chendo, Flaco, Choco, Rola, Chivo, Echano, El Sapa, todo el barrio de Cali. El Hueso Nuevo, Organización y Fieles 13, Ayomadrita, Tlaxcala, La Bella. El famoso Ejado, El Huata, Huatara, Pichón, Chugi, El Bertini, El Flape. Todos mis amamos con los perros de Pochna, El Junior, El Alexis, El Bacteria y Zompas, También el Barbacha. El Hueso 72, Hueso 72, Hueso 9. El Hueso 72, Hueso 72, Hueso 73, Hueso 72, Hueso 73, Hueso 73, Hueso 74, Hueso 73, Hueso 73, Hueso 73, Hueso 74. Txotra, por eso ahora yo te digo así. ¡Horrimo, ripo, ripo, ripo! ¡Vamos a bailar, ¿satú que dices? ¡Que suene guitarrita! ¡Que suene guitarrita! ¡El grito de guerra, niños! ¡Hueva, hueva, 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 hueva! ¡Así que dice! ¡Vamos y dice! ¡Vamos y dice! ¡Vamos y dice! ¡Huesos! ¡Qué papacitos! ¡Qué papacitos de la cumbia! ¡Huesos guapo! ¡Su desampanante miria! ¡Pequeña Vivi! ¡Hermosa Mame! ¡Hermosa Ani! ¡Nomoto! ¡Hueso 58! ¡Hueso 9! ¡Hazín! ¡Hazín! ¡Rivo¡ ¡Con Rivo! ¡Rivo! ¡Viene! Y sabes, y sabes quién quedó, Diego Papá Y cumbia para mi compadre, compadre su rubio Mi compadito Huesos Juárez La Vespampana de Miriam La Rebosa Pase Y todos mis niños, los perros de Poshla Esos chabacos malandines Y toda la banda, que es maniaca Son los forever, desde la mamucha Osito, Lucy, Gato, Pato, Patito, Barrio Cali Vamos a bailar los perros quince Almas solideras Fantas malocos La Onda Manía Ríchateme Báilala Que baile la cámara, Ríchat Báilala, competes rubios Y se dice la gente La gente de San Pablito del Monte El Muñeco Patacho Perito Reyes Loco Vladimir Vivichetos Pase el cielo Toda la estorina del movimiento Muñecos Pachucones San Pablito del Monte Vamos a bailarla Virgen Morena Madre adorada Protege a la manga Oye En su desvelada Niños pelea Cadi Rufo Pavo Xavi Coneja Manuel Roberto Greñas Sante Pepe Solcas Nayli El Cabo Y el Bolillo Carlos Sandy Mane Guche Guilamero Y el Norteño Ayer en el cielo ¡Va! A todos los campos de las Arabia Organización triste Abandonados Ganso Flaco Senegal Chivo El Ducal Gemelos Uno y Dos Juanito El Moro Jimmy Y siempre Con pobre Fluximania Difundiendo El Movimiento Zonguero Mis amigos la verdad que estamos contentos de estar trabajando para todos ustedes en este inicio inicio de año 2009 saludos especiales para todos todos nuestros compañeros todos nuestros colegas saludos especiales pero hoy para los amigos de sonido sistema trácula un saludo cordial para ellos para todo su equipo